Este es un 2011 Mercedes-Benz M-Class. Este crossover tiene una transmisión automática de 7 velocidades, un motor V6 de 3.5 litros, y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las 4 ruedas. Las características incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, reproductor de discos compactos con cargador, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, asientos con ajuste eléctrico, sistema de filtración de aire, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica. Y este vehículo tiene menos de 50,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.